Lo que detiene el fluir de Dios parece sencillo y fácil, pero no lo es. Creer y mantenerse creyendo requiere de una resolución firme, de persuadirse de que el origen de nuestras bendiciones proviene de Dios. Moisés lo entendió, por eso se mantuvo firme, como viendo al invisible. Hacemos énfasis a mantenernos firmes en la fe cuando vienen las pruebas, como en el caso de Job, quien exclamó, aunque él me mate, en él esperaré. Pero mantenerse creyendo en medio de las pruebas requiere el mismo esfuerzo espiritual o más que cuando somos bendecidos y hasta al punto, como Pedro, de caminar sobre las aguas. El carro no enciende. Me ayudaste empujándolo y el carro incendió. Ya no te necesito. Ya la batería fue recargada. Me bendijiste, oh Dios. Ya no te necesito. Déjame. Yo puedo solo. El maná debía recogerse todos los días y solamente los viernes se recogía para dos días para que éste no se agusanara. La tendencia humana es a la independencia de Dios, aún siendo Dios el origen de su bendición. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2.13 Dios quiere bendecirnos mucho más de lo que nosotros pensamos, pero dudamos y tendemos a ser conformistas. Entonces añadió, toma las flechas. Y él las tomó. Y dijo el rey de Israel. Y dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo, deberías haber golpeado cinco o seis veces. Entonces, hubieras herido a Arán hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Arán solo tres veces. Segundo libro de Reyes 13.15.19 Dios te bendijo en la verdad y por la verdad. Y entonces abandona. Abandonas el origen de la bendición y negocias la verdad. Por el error, la conveniencia humana. Eras muy fiel en tu generosidad a Dios. Cuando tenías muy poco. Pero te agotaste. Cuando precisamente llegaron las bendiciones. No tenías transporte. Y eras fiel honrando a Dios. Congregándote. Cada vez. Que los amados de Dios. Eran convocados para honrar a Dios. Pero ahora. Tienes más de un transporte. Y duditas si ir o no ir. Tu esposa. Es la esposa que Dios te dio. Tus hijos. Son los hijos que Dios te dio. Tu auto. Es el auto que Dios te dio. No te olvides que. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto. Desciende de lo alto. Del padre de las luces. En el cual no hay mudanza. Ni sombra. De variación. Santiago 1.17. Entonces. Lo que detiene el fluir. De las bendiciones de Dios. Es la incredulidad. Toda la vida. 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 ¡Gracias!